Subtitulado por Jnkoil Me estaba dadando en la madre con el wey que me empuje Ah, tienen el mismo carro Si Son este equipo Son este Plan Sabe, su puta mierda Y no mames, ya me saco en mi super megacentro, este fui yo, no tengo turbo. Hijo de eso, puta madre. Vas muy, creo que la cagué pero vas, la mandé a la portería, no me digas. Pero ya no es culpa mía wey. Es el carro. Verga, ya se me choqué el wey solo. Sin portero. Vamos, no me lo haré meter. Vas a gol. Uy pendejo. Y viene a gol otra vez De nada Buena, buena Buenísimo Como se vio alguien que vio ahí arribita Buena salvado Dice Ay ¿Cómo andaste al centro? Sí Pero para ellos Y la regar Se quedó solo Y le cago Gracias Acaso de que te reventaron ¿Qué pendejas? No se pueden con tus vintes que lo vas a reventar Ay no mames Se quito Pero ganamos putos Ganar es ganar Y recuerda suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos